En este vídeo vamos a mostrar paso a paso cómo se monta el telescopio nocturno motorizado Vixen de 20 centímetros de apertura. Paso 1. El material. El material completo consta de dos cajas, una cuadrada y otra rectangular y una bolsa de tela negra donde se guarda el trípode. En la caja cuadrada se encuentra la montura Vixen SXP junto con el control, los oculares, los pesos, la bolsa de los cables y la batería. En la caja rectangular se guarda el tubo del telescopio, el buscador o mira en su bolsa negra y el codo o ángulo donde se colocarán los oculares. Paso 2. Sacar el trípode de su bolsa. En primer lugar sacamos el trípode de su bolsa y extendemos sus patas aflojando las tuercas negras. Debemos valorar la altura del trípode en función de las edades de los estudiantes con los que vayamos a trabajar. Para fijar la altura de cada pata apretamos las tuercas negras de nuevo. Colocamos el trípode en un lugar plano y estable y separamos las patas completamente. Paso 3. Orientar el trípode. Orientamos el tornillo de la parte superior del trípode hacia el norte. Este paso nos será de ayuda en el momento de alinear el telescopio con la estrella polar para colocar el telescopio en estación. Paso 4. Colocar la montura. Esta es la parte más delicada del montaje ya que es la pieza más pesada y por tanto debe sostenerse con firmeza. Colocamos la montura sobre el trípode de manera que el tornillo de este encaje en el hueco interior de la montura entre los dos tornillos laterales de ajuste de azimut. Fijamos la montura firmemente con la tuerca inferior existente en el trípode. Paso 5. Aprendiendo los movimientos del telescopio. Para tener una idea de los movimientos posibles en el telescopio, soltamos los embragues de ascensión recta y de declinación y giramos levemente el telescopio. Para facilitar el alineamiento de la montura con la estrella polar, existe un pequeño telescopio dentro de la montura que aprenderemos a usar más adelante. Deberemos quitar las tapas correspondientes y guardarlas en la caja. Paso 6. Colocar el contrapeso y quitar las tapas protectoras. Para ello, soltamos el freno bajo la etiqueta Vixen SXP para que salga la barra de metal. Quitamos la tuerca de seguridad de la barra e introducimos el peso de manera que su tuerca quede hacia arriba. Colocamos el peso en la parte más baja de la barra, ajustamos el tornillo del peso y apretamos de nuevo la tuerca de seguridad. Paso 7. Colocar el tubo del telescopio. Colocamos ahora el tubo del telescopio encajando el soporte negro del tubo en la ranura de anclaje de la montura. Deberemos cerciorarnos de que la parte metálica plateada del soporte quede orientada hacia el sur, es decir, hacia los tornillos negro y plateado de la montura. Atornillamos ambos hasta dejar el telescopio bien asegurado. Paso 8. Colocar el buscador y el ángulo. Sacamos el buscador de su bolsa negra y lo colocamos en su soporte correspondiente, atornillando para que quede bien firme. A continuación, quitamos las tapas y las guardamos en la caja. Quitamos también la tapa blanca de la parte inferior del tubo del telescopio, donde colocaremos el ángulo o codo. Retiramos la tapa negra del codo, guardándola para que no se pierda, y lo introducimos en el extremo inferior del tubo del telescopio, aflojando los dos tornillos de seguridad para que entre con facilidad. A continuación, apretamos los tornillos para que quede bien seguro. Finalmente, quitamos la tapa principal del tubo y la guardamos en la caja. Paso 9. Colocamos el ocular. Sacamos el ocular de su caja y quitamos las tapas que lo protegen, con cuidado de guardarlas en la caja para que no se pierdan. Aflojamos el tornillo de seguridad de uno de los tubos del codo, introducimos el ocular y lo fijamos firmemente. El mando negro junto al ocular nos permitirá enfocar la imagen según lo necesitemos. Contrapesando el telescopio. Una vez que tenemos el telescopio montado, deberemos contrapesarlo para verificar que no estamos colocando demasiado peso en ninguna de las partes del mismo. En primer lugar, contrapesamos el telescopio en el eje de ascensión recta, llevándolo a la horizontal. Ajustamos el peso adelante o atrás hasta que el sistema telescopio peso quede en equilibrio. Una vez que hemos contrapesado este eje, contrapesamos ahora el eje de declinaciones. Partiendo de la posición horizontal anterior, soltamos el freno de declinación y observamos el tubo del telescopio. Si en lugar de quedar en equilibrio, gira hacia un lado u otro, deberemos reposicionarlo hacia atrás o hacia adelante en la ranura de anclaje de la montura. Para ello, volveremos a la posición vertical, aflojaremos los tornillos de la ranura, primero el plateado y después el negro. Desplazaremos el tubo cogiéndolo por el mango hasta la posición adecuada y apretaremos de nuevo los tornillos. Colocar la batería y el control electrónico. La batería viene con dos cables, uno para conectar al telescopio y otro para cargarla. Deberemos haber dejado la batería cargando el día anterior para que nos dure toda la noche de observación. El control viene acompañado de un solo cable con conexión VGA. Colocamos la batería en una de las patas o en las barras centrales del trípode, sujetándola con la cinta de velcro. Veremos que hay dos botones en la parte superior de la batería, uno con el símbolo de una pila y otro con el símbolo de una bombilla. Presionando una vez el botón con el símbolo de la pila, se encenderán los puntos luminosos indicando la cantidad de carga. Presionando una segunda vez, se encenderá la batería. El botón con el símbolo de bombilla acciona una linterna roja que puede ayudarnos a la hora de montar el telescopio en un lugar oscuro. Deberemos activar esta luz cuando estemos observando para no deslumbrar. Presionando de nuevo ese botón, la luz se volverá blanca. Conectamos el cable de alimentación a la batería. Después conectamos el otro extremo del cable, aquel con la etiqueta SX, al telescopio. La conexión la encontraremos bajo la barra del contrapeso. A continuación, conectamos el cable VGA por un lado al control y por el otro al telescopio. Encendemos el telescopio en el botón correspondiente junto a las conexiones VGA y de la batería. Al encender el telescopio, el control Star Book 10 también se encenderá. En primer lugar, aparecerá una pantalla con informaciones generales tales como coordenadas del lugar, hora local, idioma. Con las flechas de la parte derecha del mando, revisamos que los datos que aparecen de hora y fecha son correctos. Si no lo fueran, los cambiamos para que correspondan al lugar y hora donde nos encontramos. Si necesitamos más brillo para la pantalla, podemos ir con las flechas a la opción Brillo LED de tecla y aumentar la intensidad hasta 20. Una vez hemos terminado los ajustes, con las flechas nos desplazamos hacia arriba, hasta el OK y presionamos Enter. Una pantalla nos alerta sobre el peligro de mirar al sol con el telescopio. Después de leer la recomendación, seleccionamos la opción Confirmar con la tecla Enter. A continuación, aparece una pantalla que nos pregunta si el telescopio se encuentra en la posición de seguridad. Colocamos el telescopio como en la imagen, con el tubo en dirección oeste y damos a Enter. El sistema nos pregunta si queremos ir a modo scope. Confirmamos dando al OK con la tecla Enter. A continuación, aparece una pantalla con el cielo representado en ella. La línea azul es el horizonte, por lo que todo objeto que esté encima de ella estará visible para el observador en ese momento. Obviamente, esto dependerá en gran medida del relieve geográfico del lugar donde nos encontremos. Presionando las flechas arriba, abajo y a los lados, percibiremos que el telescopio se mueve. Podemos ajustar la velocidad de este movimiento usando las dos flechas del lado izquierdo del control, haciendo zoom o alejándonos, de manera que el movimiento sea más lento o más rápido respectivamente. Para localizar un objeto, presionamos la tecla Object o Start y buscamos en los diferentes catálogos el objeto celeste que nos interesa. Si se trata de un objeto del sistema solar, podemos presionar la tecla Solar. Los objetos acompañados de dos círculos concéntricos a la izquierda de su nombre significa que están visibles en ese preciso momento. Seleccionamos un objeto que esté visible y presionamos Enter dos veces. El telescopio irá solo hasta el objeto, haciendo un sonido indicativo cuando llegue a la posición del astro. Miramos por el buscador para comprobar que, en efecto, el objeto está ahí. Si estuviera descentrado, lo centramos en el campo de visión del buscador. A continuación, presionamos Align. Veremos que en la parte inferior izquierda de la pantalla aparece un símbolo de un telescopio con una estrellita amarilla. Esto significa que el telescopio está siguiendo el objeto, compensando así el movimiento de rotación de la Tierra. A partir de aquí, podemos ir a cualquier objeto que esté visible y el telescopio acompañará el movimiento del astro. Es bueno, en cualquier caso, siempre que vamos a un nuevo objeto, centrarlo de nuevo en el campo de visión tanto del buscador como del telescopio y seleccionar la opción de Align para corregir pequeñas variaciones de la posición y conseguir así mayor precisión en apuntados posteriores. Alineación con la estrella polar. Este paso es uno de los más delicados de la puesta a punto del telescopio. En primer lugar, aflojamos el freno de Azimut y mirando la escala, ajustamos la latitud del lugar con la tuerca negra situada a uno de los lados. A continuación, miramos a través del pequeño telescopio situado en la parte trasera de la montura. Presionando el botón, podremos ver el campo de visión unas líneas radiales rojas y en los márgenes, las estrellas representando dos constelaciones, la osa mayor y casiopea. Giramos la estructura hasta que la posición de las constelaciones en el campo de visión se corresponda con la posición que vemos en el cielo. Una vez realizado este paso, usando los tornillos laterales de ajuste de Azimut, debemos llevar la estrella polar a su posición marcada por las fechas 2014-2040.